Hay una persona que va a venir ahora aquí que es un gran cantor y que hace poco menos de un año está compartiendo la cartelera de Tango Pasión y está compartiendo los viajes y también las tertulias que se producen en todos ellos. Es alguien muy querido por todos ustedes y muy querido por todos nosotros. Va a ocupar este escenario Guillermo Galvé. Yo adivino el parpader de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el mirar burló de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo plantearon mi siel. Sentir, sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que pedir la mirada. Errante en las sombras te busca y te nombrar a vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. Guardo a escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Tengo miedo de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi siel. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errante en las sombras te busca y te nombrar a vivir. Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es tan absurda que hay que morirse para cerrarla. Lástima abandonéon mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se sueleva, ya sé, no me digas Tienes razón, la vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más tu confesión Contame tu condena, decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Terás un retazo del olvido Yo sé que me hago daño, ya sé que te lastimo Llorando mi sermón, querido Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curva que al final termine la función Corriéndole un telón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Gotea tu razón molerdo Marea tu licor Y arrea la tropilla de la zurda Al volcar la última curva Cérrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Terás un retazo del olvido Yo sé que me hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón, querido Pero es el viejo amor que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curva que al final termine la función Corriéndole el telón al corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!